La Diferencia Musical La Diferencia Musical Volumen 1 Comenzamos Comenzamos Hola que tal mi gente bonita, buenas noches Y aquí iniciamos con sus amigos De La Diferencia Musical Y aquí estamos amigos A través de la Radio Risa De lo que es el aniversario Uno más Ayuda a los dos compañeros usando Y por supuesto Esta noche Tenemos el gran amigo Invitado especial Chelechiquis De Los Mágicos Y acá tenemos El tremendísimo Charlie Y ánimo Isidro Rangel Claro compa Y estamos En esta super noche En este gran bailazo Ánimo gente hermosa Bienvenidos También saludamos a la gente bonita De San Pelico de Estrán Bailando Gonzalo En esta noche Amigos de Amos Unchale Bienvenidos Y por supuesto Mi gente bonita El municipio de Tlanchinol Vamos a bailar Vamos a bailar Ritmo y sabor Y nosotros somos Desde Santa Lucía Tlanchinol Hidalgo La Diferencia Musical De Tlanchinol De Tlanchinol De Tlanchinol Bailando Gonzalo Y esa raza de Huejutla Que ya está bailando Y en esta noche Nos acompaña La gente de Santa Lucía Bienvenidos Vamos a bailar A la gente de Tahuayo Y la fuerza tropical Allá para todos Mi rato De Santa Lucía Tlanchinol Y en esta noche Nos acompaña Gente bonita De Guayapa Amigos de Temango Amigos de Guatitla Escúchala Dale Zumba Y esto viene A través de Apache Producción Y el Memo Sensei Dale el saludo ¡Sensei Rico! ¡Claro que sí! Ahí está El saborito La que te gusta Ahí estamos Ahí estamos Con todos los mientes La Baila en las 12 Suena desde Santa Lucía Tlanchinol La Diferencia Musical De Tremendísimo Tony Hernández Con todo Compares Bueno más Bueno más El saborcito Tony Hernández Les saluda Y los muchachos De la Diferencia Musical Y viene el sabor Y viene el sabor Ahí viene el sabor En los teclados El Tremendísimo Germán Bautista Y dale galleta papá Y en esta noche Eso, eso Y ahí está el ritmo Celestial ¿Cómo dijo? Celestial Que bonita la Baila Gente de Santa Lucía A los amigos de Chocoluacanito Que ya se están acercando Que ya se están acercando Eso, allá y para acá Para los muchachos Que viene la Radio Allá para el Tremendísimo Pancho Allá para Luis Flores Que baila, que baila Eso, ánimo Allá para el C6 Record Allá para el C6 Record Allá para el C6 Record Claro que sí Y es el ritmo Celestial ¿Cómo dijo? Sí Celestial El Tremendísimo El Tremendísimo Hola, hola Para toda mi gente bonita Buenas noches Vamos y caballeros A todas las casitas Que hay que acompañar La Rosura y la Sablosura De la Disperancia Música Compañé ¡Eh! ¡Eh! Bueno, vamos a todos Abrazos Para toda nuestra raza Nuestra gente bonita Amigos de Guatita Amigos de Huichitilingo Esa Rosita de Tezcatla Esa noche nos acompaña La Candelita, la Candelita, compadre De la Diferencia Musical Bueno, vamos a hacerlos en claro Y echarle Germán Bautista ¡Te saludo! ¡Por un ritmo y sabor! La Diferencia Musical ¡Es que no hay nada! ¡Echarle... ¡Y su paparitoえ! ¡Y su paparito y cherny! ¡Ahí está el saborcito! ¡Hoy no más! ¡Y esto viene! ¡Allá en la Radio Reina! ¡Ah para el Tremendísimo! ¡Vedelico Martínez! ¡Allá para Laurita Hernández! ¡Y su puto reo musical! Échale compay Échale Mario Rabel No, así suena, así suena La diferencia musical Almo Tony Hernández Ya dijo, ya dijo Dice que todo viene con todo compadre Bajo el sello Del Delicey RECORD Ahí está todos los ambientes bonitos de Castocan Conmigo de Huercutla Con un ritmo y sabor Claro, para todos los amigos de Contrero San Martín Amigos de Quisapuyo ¡Ánimo! Ahí la llevamos con Patoni Y con eso saludamos A los amigos de Producciones Andrea Desde Guadalica, Hidalgo Allá para el tremendísimo Roque Oliverio El rey de los escenarios ¡Va el saludo! Y también saludamos a la gente bonita de Guadalajara, Cadizco Para Producciones Total ¡Va el saludo! Y échale, Juan Domingo ¡Bra! Y ahí viene el sabor Ahí viene el sabor Ahora llega el saborcito La pura huegua Y con esto nos vamos Allá por Cojolapa Vamos a un chale Familia Arcadio Allá por Limagio El chale Rubén Y familia El saborcito es un saborcito compadre Que ricora, que ricora Pura sabrosura De la diferencia musical Puro sabor, puro sabor Celestiva Y el sabor Trae la diferencia musical El chale dedos mágicos Con solo compadre Y allá por Huejutla Hidalgo A los grandes amigos Cadencia musical Allá para Furconato Allá para Elías Allá para Ambrosio Yo les saludo Con todos, con todos, con todos Saludos chiquis El chale dedos Compadre Puro original Claro Claro Ah Por supuesto Un chitazo grande Para todos los amigos De nuestro país Los vemos sabrosos Los vemos originales De la diferencia musical Échale chico El rostro mágico En acción Con la música Que nunca pasa de moda Puro y un lincito compadre La diferencia musical Estudio Más Amigos de Calchocoyo Más papas Allá para la familia Alejandro Allá para Santos Lino Allá el saludo Amigos de Acta de Terraza Allá para el tremendísimo Mauricio Echale Fantino Que saludo Saludos Para la gente de Cucitla Hidalgo Allá por La Peña Allá para Daniel Rivera Su rico travieso Para la familia Elbanchi Rayan La Peña Cucitla Hidalgo Allá para la familia Vargas Cucitla Hidalgo Pero que el favor Y esa racita de las chacas abajo Chacas arriba Turbefutla Amigos de Chichipil Ay, no pasa el saborcito El saborcito Y allá para la familia Arrangel Allá por Santa Lucía Telecomo a Mario Allá para Agnesi Rongel El saludo Báilele bonito Báilele bonito Allá para el tremendísimo Francisco Sánchez Listo Pachangú Tropical Chela Pache Bailando, gozando Allá por Tantuyuca, Veracruz Chela Tremendísimo Ramón Allá por Mesquite Marta del Tigre Tantuyuca, Veracruz Mi familia Chela Ramón El saludo Allá por Santa Lucía Familia Rivera El tuyo Con todo el control Allá para la familia Bautista A los amigos de Matrapa Los saludamos Echale familia Santiago El Charly Allá por Santa Lucía Ahora llega el saborcito La pura hueva La pura canelita Bailando, gozando Y gente de papita De San Felipe Ores de Plan Lo que te gusta Y con esto nos vamos Allá para el más galletón Dijinho Flores A por Huecutla De galleta Y échale memo Gutiérrez Que ya está bailando A los amigos de Fantasía del Amor A para Punciano Y a para Genaro Les saludo A toda la familia de Gutiérrez Hay gente que es rico Ánimo Y los saludos Para los amigos Allá ante Tacua Grupo Soñador Échale Matías Claro Hasta allá por Metlaca Comunal Vamos Renetillo Échale Rodolfo Claro Todos con todos A la gente bonita De Hueytlan Allá por el temenísimo Hoy Muchachos del grupo Misión Salvaje Los salvajes Los vamos a acompañarnos Los salvajes Hola Soy Cabarrotera Los Ángeles Claro, claro Mi gente bonita Que ya está bailando ¡Eh! Mira nomás Vamos a la baila La bracita de San Felipe Allá por el santo de Tigre Vamos a la unión de Huehuetilla ¡Gracias! ¿Cómo me dijo? ¡Gracias! ¡Gracias! Con los amigos de... Tengo Chistán A ver los amigos que radican allá por la Unión Americana Les saludo Allá por Giorgia Allá por Westoncil Y la pura que es ¡Pagua! La gente bonita de Monterrey, Navaleón La Diferencia Musical De Antonio Hernández Con estos saludos A todos nuestros seguidores y seguidoras De La Diferencia Musical Amigos desde Zontla Amigos del Palmito Allá por Xicotla ¡Saludamos! ¡Claro! Con todos, con todos A los amigos de Tantoyuca, Veracruz Donde se baila bonito ¡Vamos para los diferentes tríos! ¡Vamos para el trío Encanto! ¡Vamos Panguera! ¡Vamos para el trío Encanto Torre y del Gense! ¡Vamos para el Trapesco! ¡Vamos a los amigos de Tómal! Con la gente bonita de Macuichepeta ¡Bailando sabroso! ¡Lo que te gusta! ¡Es el ritmo y sabor! ¡De Tony Hernández! ¡Y la Diferencia! ¡Viva! ¡No se me confunda! Porque al final Todo hay uno ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Amigos que radican Allá por Monterrey, Nuevo León ¡Vaya el saludo! Allá para Lunita, Lunita Fernández ¡A los amigos de Casocán Hidalgo! ¡A la familia de Ruiz! ¡Vamos a la goza! ¡Vamos a la goza! ¡Vaya por Guichicilengo! ¡Échale a Nicolás Domingo! ¡La prueba! ¡Pura hueva compadre! ¡En esta noche! ¡Lo que te gusta! ¡Claro! ¡La bracita de Paguayo! ¡Hola, baila! ¡Hola, baila! ¡Amigos de Guatitla! ¡Ya va el tremelísimo Carlos Tomargo! ¡Directamente! ¡Desde los estudios! ¡Ten serio! ¡BECO! ¡Esta es la parte de producción! ¡No se me confunda! ¡No se me confunda! ¡Fuego original! ¡Con estilo! ¡Con estilo! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Mi gente bonita! ¿Me entiendo? ¡Ella! ¡Ella! ¡Como se menea! ¡Ella! ¡Ella! ¡Como se menea! ¡Y para ese ganado! ¡Hasta allá por! ¡Atlapesco! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Nos amigos de Guatla! ¡Amigos de Guatitlingo! ¡Allá para la familia Leonardo! ¡Amigos de Tezcatla y Semal! ¡Allá para! ¡Jose Juan! ¡Y familia! ¡Le saludo! ¡Allá para Marcos Antonio! ¡Le saludo! ¡Allá para toda mi gente de Santa Lucía! ¡La tierra que no se va a hacer! ¡Claro! ¡Ano! ¡Vario Rangel! ¡Raspando el Guiro! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡A los amigos de Tamagunchable! ¡Rap! ¡Rap! ¡Apicos de Palmitos! ¡Suscríbete al canal!